¿Qué pasa, Luis? No, 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 no. ¿Ah, sí? A ver, no te vas. A ver, ¿dónde te cortaste? Ay, miren. Oh, qué sueño. Ya, ya, tienes que estar serio. No, no, no. Yo no me siento en tus ojos. Ay, me siento. Ya, José Luis. Bueno, en tu frente. Ya. Una hora. Ay, ¿por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero a ti? Si eres tan feo y tan malo. Sí, es cierto. Se fue mal hoy. Fíjate en una.